Buenas noches, el año pasado estuviste tú aquí con todo el éxito de Paquita Salas, ahora apoyando a la llamada y vais a volver a rodar Paquita Salas. ¿Qué es lo mejor de interpretar este personaje? Pues Paquita es súper divertida de interpretar. Lo que más me mola es que a Paquita le pasa todo. Tiene comedia, tiene drama, canta, a veces es lista, a veces es tonta, a veces es valiente, a veces es cobarde. Es una montaña rusa de emociones. ¿Qué es lo más difícil de interpretar? Pues lo más difícil, quiero decir, luego tiene una parte que es la transformación física, que tiene complicación, pues lo de afeitarse todos los días, duele, ese tipo de cosas, depilarte y tal, pero se hace a gusto, la verdad. Y luego difícil, pues tiene, quiero decir, es un personaje que yo disfruto mucho, o sea, me sumerjo completamente. Tiene escenas que me cuestan más, otras que me cuestan menos, pero no diría que es, para mí no es exactamente difícil interpretarla, la verdad. No sé si quedo como de raro, no sé, pero... Y bueno, ha tenido tanto éxito que la ha cogido Netflix para hacer la segunda y tal, ¿y a qué crees que le atribuyes este éxito? No sé, eso es muy difícil de decir. Yo creo que son muchos factores distintos, creo que por un lado está que se ha hecho una comedia de 30 minutos para una plataforma digital, la gente la ha podido ver cuando le apetecía, dónde le apetecía, y eso es algo que la gente estaba esperando, y creo también que hay otra parte que es... O sea, son muchas cosas, pero también, por ejemplo, los Javis, sin duda, el tono de su ficción, esa mezcla de ternura y risa, ¿no? Que un personaje te esté haciendo soltar una carcaja de que al segundo estés llorando, creo que eso es algo muy difícil de conseguir y que a la gente a mí le gusta mucho. Pero son muchas cosas, o sea, es la elección de los actores, los cameos, representar ese tipo de mundo que creo que para la gente es interesante, ver cómo funciona una agencia de representación de repente, ¿no? Como muchas cosas. ¿Hay algo que se pueda contar de la segunda temporada? No se puede contar nada, está prohibido todavía, solo que se rueda y estrena en 2018. Bueno. Muy bien. No está mal, ¿no? Pues mucha suerte. Nada, muchas gracias. Vale. Buenas noches, Isidia. Buenas noches. Bueno, primero, enhorabuena por todo el éxito que está teniendo la película. Muchas gracias. ¿Y a qué crees que le atribuye esto este éxito que está teniendo Pieles? Pues yo creo que a la diferencia, ¿no? Que tiene, que es diferente, que en los tiempos que corren a hacer una peli tan arriesgada y tan fuera de la norma, pues hay gente que lo espera, lo desea y lo valora. Y en tu caso, ¿cómo ha sido interpretada este personaje? Bastante diferente a muchos otros que hay. Pues ha sido un reto, un reto espectacular porque realmente ha sido difícil y complejo, pero es un regalo, un regalo porque pasa por tantos estadios, empieza que el público la odia y acaba adorándola, entonces eso es un regalazo. Y bueno, la nominación al Goya, ¿cómo te enteraste? Pues me enteré en casa, recién duchadita, casi con pijama, pero... y fue como muy emocionante porque... Porque lo esperas, lo deseas, pero nunca sabes, ¿no? Entonces fue muy emocionante y muy feliz porque, bueno, también no solo se premia o se ve la labor mía, sino también de Edu y todo el equipo, ¿no? Que es un trabajo en conjunto. Pues muy bien, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Javier. Primero, enhorabuena por la nominación. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido interpretar a este personaje en estos tiempos que corren? Bueno, teníamos muy claro el tipo de crítica que íbamos a hacer, a quién iba dirigida y con la ferocidad con la que queríamos hacerla. Y estamos muy contentos con el resultado. A mí me gusta hacer este tipo de comedias, de comedias llenas de sentido, llenas de mordacidad, de ironía, de tristeza, de silencios. Y yo vi las películas de Borja Coveaga, sobre todo las que han sido más personales, y sabía que Fede Tarras iba a ir por ese camino. Y yo estoy muy orgulloso del trabajo. ¿Y a qué crees que se le atribuye todo este éxito que está teniendo aquí en Los Peros, además, que ha tenido tantas nominaciones? No, solo tenemos una, ¿no? Tenemos muchas. Ay, yo pensaba que era yo solo. No me digas que está Julián López nominado. A ver, enséñame las nominaciones. ¿Verdad? ¿Pero qué me está contando? ¿Fede Tarras tiene nominaciones? A ver, Fede Tarras, que no, que no. Que no, que no. ¿Tres nominaciones? ¿Tres? ¿Por qué? Guión y película, yo creo. Guión y película, ¿pero por qué? Si yo soy el único aquí. Pero ya que eres tú solo. Yo pensaba que era el único. Ah, el único. Vale, bueno, o sea, guión y película. Vale, vale. Joder, pensaba que el mérito era solo mío. Pues nada, pues... ¿A qué se debe? La crítica hizo una tarea maravillosa para que la película fuera aceptada. Con aquel cartel de Netflix en aquella fachada del Festival de San Sebastián se levantaron muchas suspicacias y muchas críticas feroces sin haber ni siquiera visto la película. Netflix hace ese tipo de promociones feroces y la verdad que nos cayeron algunos insultos, algunos palos, pero todo previo a ver la película. Y después, en el momento en que se vio, todo se calmó, todo se relajó. O sea, sí es cierto que cuando fuimos al velódromo delante de 4.000 personas a ver la película y todo el mundo se meaba de la risa, entendimos que era una película que había nacido siempre con el mismo espíritu, que era criticar la violencia y que de una vez por todas se acabara. Pues muy bien, mucha suerte esta noche, Julián. Gracias, chicos. ¿Cómo se prepara Julián López para presentar los feroces? Pues mira, desayunando muy bien. Esta mañana he desayunado, como a mí me gusta, que es a tope, escuchando música clásica y haciendo lo que hago un día normal. Luego ya los nervios ya empiezan ahora, ¿no? Pero vamos, sin darle demasiada importancia, porque yo creo mucho en la intuición, en la frescura, en la normalidad. Entonces yo creo que esta gala requiere de eso, de normalidad y de reírse de uno mismo. ¿Y qué vamos a poder ver en la gala? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que puedas...? Bueno, sorpresa por mi parte, porque luego yo sí conduzco la gala, luego ocurren otras cosas, pero hay algunos vídeos muy divertidos, la verdad. Y luego por mi parte, bueno, voy a hablar yo creo de cosas que se esperan que se hable, ¿no? Estamos viviendo una época con los dos acosos sexuales, Cataluña, el cine y tal, que es inevitable hablar en el arranque de la gala. Pero bueno, yo siempre digo que las sorpresas no están premeditadas y luego pueden ocurrir, así que la gente esté atenta, porque igual se lleva alguna sorpresa. Pues vamos a darte nuestro pequeño detallito, una galleta de la suerte, para que te acompañe. Ah, muchas gracias, a ver qué sale, a ver si sale qué ganas de tarras. Buenas noches, Cataluña. Buenas noches. Primero, enhorabuena por la merecida nomina. Muchísimas gracias. ¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar a este personaje? Yo diría todo, era un reto. Yo creo que los actores cuando se enfrentan a retos, a personajes complicados, que te obligan a salir de la zona de confort, es cuando realmente exploras territorios emocionales y físicos arriesgados, comprometidos y con resultados como el de la película. Bueno, el personaje es una creación de Alex y de Jorge, las palabras son de ellos, los gestos son de ellos. La verdad es que tuve la inmensa suerte, es un regalazo de personaje, pero ese es un personaje de una gran exigencia física y emocional. Ya lo he contado varias veces que tuve que perder muchos kilos en muy poco tiempo y luego aparte el recorrido emocional de un personaje alcohólico, desequilibrado y que eso sea verdad, ¿no? Que parezca verdad, vamos, que sea creíble, te exige estar ahí dándolo todo, ¿no? Y ahora que estamos en los premios del cine y de las series, ¿tú qué eres? ¿Más de series o de películas? Yo debo reconocer que soy más de películas, pero en otras cosas porque las series me enganchan y a veces no tengo tiempo para ver series, me da mucha rabia porque empiezo a ver una serie y ya no puedo parar de ver una serie. Entonces, prefiero ver películas que acaban, empiezan y acaban. Como siempre te estamos siguiendo los The Movies, a ver si con esto te traemos un poco de suerte. Muchísimas gracias. ¿Esto qué es? Ah, es una galleta de la suerte china, de las que al abrir tiene un mensaje. ¿La puedo abrir ahora? Genial. Veamos, una galletita de la suerte. La verdad es que me habéis traído suerte. Estuvimos juntos en Berlín y dice así. Hostia, está en inglés. Sí, bueno, hay que demostrar diplomacia en situaciones adversas. Cuidado, cuidado. Los buenos argumentos ayuda. Me está preparando para lo de esta noche. Bien, seré muy diplomático y aplaudiremos al ganador. Bueno, pues mucha suerte esta noche. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero enhorabuena por todo el éxito que está teniendo la película. Y en tu caso, nominado al Goya, ¿te lo esperabas? Sí, bueno, estamos nominados 13 categorías, ¿no? Y tú también por dirección, por película, por... Estamos muy contentos. No nos esperábamos 13 nominaciones ni por el forro. Pero bueno, muy bienvenidas y muy contentos porque sentimos que se ha premiado a toda la película, ¿no? ¿Y a qué crees que le atribuyes el éxito de esta película? Pues a que cuenta, yo creo, una historia que tiene, digamos, una base universal y eterna. O al menos eso es lo que hemos querido intentar hacer. Creo que en parte, o en gran parte, lo hemos logrado. Y es, bueno, una historia sobre dos hermanos que se quieren, que dependen el uno del otro, que tienen sus problemas. Pero a la vez también es una historia que habla de la creación de un mito, de la deformación de un mito a partir de un sustrato real. También es una historia que habla sobre la inevitabilidad del cambio. Y esto lo puedes comprar aquí o lo puedes comprar en Japón o lo puedes consumir, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que, en general, a la gente, digamos, le ha llegado este concepto y cómo lo hemos manejado. Bueno, esperemos que en un futuro también, pues siga, digamos, este camino en otros países, ¿no? Como ha sido en este. Y bueno, ¿cómo ha sido interpretar a este personaje? Pues interpretar a este personaje ha sido placentero, ha sido doloroso, han sido muchas cosas. Pero muy contento, ¿no? Porque ha sido un personaje muy complejo técnicamente, psicológicamente. Entonces siempre supone un reto muy grande, un riesgo también, conlleva, evidentemente. Pero yo creo que cuando ya vimos, no solo yo, los directores también, que íbamos pisando sobre seguro de alguna manera, yo fui cada vez disfrutando más y más y ahora me siento muy afortunado de poder haber encarnado un personaje así, ¿no? Pues mucha suerte. Vale, muchas gracias. Se va a preguntar a ti, ¿cómo has interpretado a tu personaje? Muy bien, bueno, con cierta dificultad, pero... No, de verdad, no, yo lo hizo él. ¿El qué hice? ¿Interpretaste? ¿Cómo? Interpreté, interpreté, interpreté. ¿Algo interpreté? ¿Cómo hiciste? Pues mira, me ponía delante de la cámara, este señor había escrito una cosa antes, yo me la aprendía, más o menos, y luego la decía. Y así, y así, y así, y así lo hace Antonio de la Torre, pero mucho mejor, claro. O, o, eso veremos hoy. Porque cuando empiezo a comer la tostada a Antonio de la Torre. La primera entrevista estaba como más humilde y tal, pero se... No, no, ahora ya... O sea, no, no puede, o sea... Bendito el momento en el que la has sacado. No, no, no voy a ganar, no voy a ganar. ¿Lo ves difícil? Claro, claro que lo ves difícil, claro. Y de hecho lo que hablábamos antes ya es un premio y suena cliché, pero es que lo es. Con esta película haber llegado aquí y haber llegado a los Goya y demás, es un premio. Pero te esperabas las nominaciones. Mejor comedia sí, mejor actor no. No, no, espero, ni de lejos, ni de lejos. ¿Tienes algún discurso preparado o algo por si acaso? Tengo, por supuesto, pero porque no. No, porque le hubiera dicho, no hagas eso, Santi. No, no, claro, claro, no, no. Tengo un chiste que va a arruinar mi carrera si gano, pero no lo voy a ganar, o sea que mañana lo tuitearé. Bien, por lo menos nos quedamos con las ganas. Claro, claro. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches, Magdalena. Buenas noches, guapa. Bueno, primero que ha tenido bastante éxito ahora aquí en los premios y en los Goya Pieles. ¿A qué crees que le atribuyes tanto éxito? Bueno, me gustaría que me haya tenido más éxito, sinceramente. A mí también, pero... No, yo justamente te iba a decir que creo que ha sido una gran olvidada. Igual que, por ejemplo, la película Perfectos Desconocidos, que no se ha llevado ninguna nominación. O sea, eso ha sido para mí increíble, porque para mí es la gran película del año. O sea, es el peliculón del año. La película del año, Perfectos Desconocidos. Y Pieles, la verdad, que ha estado, yo para mí considero que bastante olvidada. Aquí mejor que luego ya. Bueno, aquí dos. Es que no sé cuántas nominaciones hay aquí, la verdad. Bueno, ha picado Pieles, pero yo creo que, bueno, no se puede nominar a todo el mundo y hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Pero, bueno, yo estoy un poco triste. No, me da penita por Edu, que yo quiero mucho a Edu también. Bueno, como Eduardo Casanova, como dirección novel. Bueno, pero bueno. Y bueno, ¿tú qué proyectos tienes para este año? Uy, tengo cositas en verano, ¿eh? Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo soy un poco de decir, no lo cuento, hasta que no haya empezado a hacerlo, va a ser que luego se caiga. O me traiga mala suerte el haberlo contado. Pero estoy contenta. O sea, me espera a partir del verano, como en segundo o tercer trimestre, bastante trabajo. Entonces, espero que vaya muy bien. Sí. Seguro. Pues muchas gracias. De nada, guapa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, enhorabuena por todo el éxito de la película. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido interpretar a este personaje? Pues ha sido muy bonito, sobre todo porque era un personaje que era real y tuve la ocasión de conocer a la marga de la realidad y para mí fue como un proceso muy distinto a otras veces que había interpretado a otro personaje porque el hecho de conocer a la persona te da mucha profundidad en entender su experiencia, cómo lo vivió ella y todo. Lo que pasa es que hay un momento que te tienes que olvidar y entonces es donde puse ya más mi parte interpretativa. ¿Ha sido más difícil entonces al ser tan real como dices o...? No, al contrario, yo creo que ha sido un regalo, seguro. Y además el guión estaba muy bien escrito, entonces de enseguida entendí el arco del personaje. Marga es un personaje que al principio tiene que poner muchos límites a Frida, a la niña y hacer que la niña se adapte lo antes posible y poco a poco va aprendiendo a querérsela, que es como el final bonito de la historia. ¿Y te esperabas todo este éxito en los Fero dos Goya y ahora a lo mejor en los Oscars? Los Oscars no, porque nos hemos quedado... Hemos tocado techo, que diríamos, pero bueno, cuando hacía la película yo sabía que estábamos haciendo algo muy especial y muy personal, pero nunca sabes cómo va a funcionar luego de recorrido y la verdad que ha sido muy sorprendente desde Berlín. No hemos parado en todo el año, estuvimos en los Europa Film Awards y ahora son un poco los reconocimientos de casa que son los que en el fondo hacen más ilusión. Bueno, pues mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Hola. Primero enhorabuena por todo el éxito y ¿a qué crees que se ha debido todo este éxito? ¿De la película? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Pero yo creo que las responsables en parte son las niñas, ¿no? Que creo que tienen ese magnetismo que hace que la gente quiera como seguir viendo la peli, ¿no? ¿Y qué ha sido lo más difícil de dirigir una película así? Sí. Bueno, claro, el hecho de que es mi historia fue algo complicado en el sentido de que tuve como que encontrar la distancia justa para contar la historia. Y luego, bueno, pues el tema de dirigir a niños es muy bonito, pero también es difícil, ¿no? Y luego el tiempo, porque rodamos en poco tiempo y con los niños por temas legales no se puede rodar muchas horas al día. Entonces esto ahí lo sufrimos un poco, pero ahí lo hicimos. Pero ha salido muy bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Malina. Hola, ¿qué tal? Primero enhorabuena por la nominación. Gracias. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Uy, de mi personaje, pues nada, hace un año y medio empezamos a construir esta historia que se llama Vergüenza. Mi personaje es Nuria, soy la mujer de Jesús, que sufre cada día, cada minuto y cada segundo las situaciones vergonzosas y vergonzantes en las que me veo envuelta. Y es una mujer que en realidad tampoco aspira nada más que ser feliz, ser normal, tener una familia, un hijo, un trabajo. Yo creo que es a lo que aspira todo el mundo. ¿Y qué es lo que menos te gusta del personaje? Lo que menos me gusta... Hay una cosa que no me gusta, pero que me gusta. Quiero decir, el personaje en sí no se revela. Es como que asume su condición y va tragando y tragando y tragando. Yo a veces me abofetearía, no a mí, sino al personaje. Y entonces como que no me gusta, pero por otro lado digo, qué interesante también este tipo, este prototipo de mujer. Y ahora sí, para desearte suerte, para luego, te mostré una galleta... ¡Oh, qué gracias! A ver... ¡Ay, no tengo gafas! Solo serás muy bueno si siendo bueno no te es suficiente. A ver, solo serás muy bueno si siendo bueno no te es suficiente. Bueno, lo voy a pensar y ya... ¿Sí? Vale. Pues mucha suerte. Gracias.